¿Estás bien? ¡Gracias! 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 Y los armonos son los que nos llevamos Y los hermosos en la sábana Te perigelos La gloria de la piedad De la hermosa y la hermosa Te le llaman y la hermosa Y ya no me llaman La, 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 la y lefetli, na'xegorizdia a'b'ollus' mes t'ambelli. Íltan'e d'o mikre, mikre, a'ngéli k'e to klesan'e. ¡Gracias! 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 A la chica Aruna ком Está abierto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!